Música Así es, estamos aquí a la presentación que hicieron en este jardín de niños de los valores cívicos de los ciudadanos, porque los niños estuvieron participando en un evento donde hubo la presentación de una escolta, la banda de guerra, la entonación del himno nacional que son valores muy importantes para todos los mexicanos, así como rondas infantiles que es la diversión que tienen los niños pequeños. Esto está muy bonito y me voy muy satisfecho porque esto significa que a futuro pueden ser ciudadanos de bien, porque se les está dando una educación cívica desde pequeñitos. Música